¿Cuánto es real y cuánto es mítico en la Biblia? No necesariamente significa hecho objetivo. Lo mitológico es más bien un paradigma, es decir, en la antigüedad, la gente antigua te podía contar un evento histórico, por ejemplo, la batalla de Kadesh, te la cuentan egipcios y etitas, y es un evento histórico, pero te la cuentan en lenguaje mítico, bajo los paradigmas del razonamiento mítico. Entonces, la pregunta de cuánto es mito y cuánto es historia se vuelve un tanto imprecisa, se vuelve un tanto falaz, porque a veces te vas a topar con hechos históricos, por ejemplo, la crucifixión de Jesús es factiblemente un hecho histórico, pero está narrada en un entramado mítico. Entonces, es que hay que entender que la gente de esa época todo lo procesaba en mitos. Digo, lee simplemente La Neida. La manera en la que Virgilio te construye toda una narrativa, que empieza con un hecho legendario, desde Rómulo y Remo, hasta llegar a César Augusto, para hablarte de un personaje histórico y que Virgilio está viendo en tiempo real. No, es un libro mitológico completamente, porque el razonamiento de Virgilio es mitológico. Tú, por ejemplo, si lees a Flavio Josefo, con todo el que es un historiador, hay muchos momentos en que Flavio Josefo, como gente de su tiempo, razona las cosas bajo paradigmas mágicos, paradigmas míticos. Además de ser tendencioso porque estaba acomodado al poder del momento. Claro, y eso aparte, aparte, Virgilio también era tendencioso. Todos, todos somos tendenciosos. O sea, eso en mayor o menor grado. O sea, la disciplina académica, historia, crítica, textual, todo eso, justamente las herramientas que nos ofrece son para intentar rebajarnos, diluir nuestros sesgos lo más posible. Pero eso es de apenas, ¿qué? 150, 200 años para acá. Antes, todo se razona de una manera bastante mágica. Entonces, una cosa que tenemos que estar siempre conscientes es que cuando tomamos uno de estos libros antiguos, estamos trabajando con gente que pensaba en términos de mitología. Y gente para la que no existía la diferenciación entre mito e historia. Esas son categorías modernas. Por eso yo opino que el hacer esto que estamos haciendo, esta deconstrucción, no va en desmetro de la fe. Al revés, fortalece una fe diferente, una fe basada más en ese abordaje mítico, que en el fondo es un abordaje místico, porque es un abordaje que apela a la alegoría, al símbolo. Y el símbolo, ya sabes que te lleva mucho más lejos que la mera percepción directa. Por supuesto, por supuesto. O sea, la magia, la magia de los símbolos es que, aparte, es un mensaje que no caduca y que no se tergiversa. O sea, el símbolo es el símbolo. Ya, ¿cómo lo vas a bajar a tu realidad? Es otra cosa. Pero cuando entendiste ya bien el sentido simbólico del asunto, el símbolo sobrevive, sobrevive a lo que quieras. Es maravilloso eso. Claro que sí. Verdaderamente maravilloso. Y digo, y en última instancia, el oficio del historiador es tratar de entender, de hacer un ejercicio de empatía con la gente antigua. O sea, ¿cómo lo vivían ellos? Es dificilísimo. Digo, a veces es difícil entre nosotros mismos, la pura empatía. Pero bueno, es ejercicio de tratar de entender cómo lo razonaba esa gente antigua. Entonces, lo más injusto que podemos hacer es hacerles preguntas a ellos que nos hacemos a nosotros mismos. Porque nosotros sí entendemos la diferencia entre mito e historia. Entonces, bueno, pues si yo voy a hacer una crónica de cómo estuvo la pandemia aquí en México, por ejemplo, todo este asunto del COVID, pues obviamente mis lectores me van a exigir que hable de hechos históricos, no de mitos y leyendas. Entonces, ok, sí, pero porque nosotros como hijos de la ilustración, del laicismo y de todo lo que quieras, entendemos bien esa diferencia. La gente de hace dos mil años no. Siempre y sencillamente razonaba de otra manera. Pero es que, aunque hemos pasado supuestamente del mitos al logos, en realidad no hemos pasado nada. Porque fíjate que tú tomas 1984, la novela, y es una novela que apela a metáforas, justamente apela a lo simbólico, y tiene una vigencia muy grande porque justamente son símbolos. Y estamos en plena era de logos, supuestamente, donde no, no, no me hables de cosas así voladas. Háblame todo concreto. Dime fechas, dime números. Sí, es curioso porque en realidad, cuando digo que apenas hace doscientos años empezamos a desarrollar esto, me refiero a unos pocos especialistas que empezaron a desarrollar todo esto. En realidad, la gran mayoría de la gente sigue muy aferrada a los paradigmas de lo mítico, de lo mágico. Carl Sagan, ¿no? O sea, su queja es maravillosa cuando dice, o sea, todos los periódicos, todas las revistas, tienen su sección de horóscopo. Todos los días. Cuando semanales, todas las semanas. Dice, y no te encuentras un periódico que tenga una publicación semanal, por lo menos, de divulgación científica. Entonces, bueno, sí, es cierto eso que mencionas. O sea, es un grupúsculo en la humanidad los que han trabajado, los que trabajan tratando de hacer las cosas. Bueno, la primera etapa del pensamiento humano es el pensamiento mágico. Ya luego inventamos la filosofía y algunos aprendieron a filosofar. Ya luego llegamos a la ciencia y algunos aprendieron a hacer razonamiento científico. Y en realidad todos estamos todo el tiempo viajando entre los tres niveles. Pero bueno, por lo menos en teoría entendemos la diferencia. Irving, repaso dos o tres preguntas más por si quieres responder alguna cortita. Y a ver, déjame leerlas. Porque vi que ponía... Ya me perdí por aquí. ¿A cuánto es real y mítico en la Biblia? Lo dijiste recién. Luego dice aquí, la observación de la naturaleza es la generadora de todos los misterios. Como cuando hablabas de lo del sol. Y finalmente dice Chelita, muy interesante la charla, para reflexionar y profundizar en el tema. Irving, excelente, con mucha información al respecto. Quedaría solo esa pregunta. No sé si consideras que ya la respondiste con la observación de la naturaleza. ¿Es la generadora de todos los misterios? Claro. Bueno, sí. O sea, todo el mito es eso. O sea, un día alguien vio que si... De todas las decenas o centenas de miles de años. Alguien vio que si tiraba semillas en la tierra, de ahí salió un árbol. Y que de ahí salió la fruta. Y gracias a esa observación, dejamos de andar recolectando fruta por donde la encontráramos. La empezamos a sembrar. Pero un día a alguien se le ocurrió que así como hay que sembrar la tierra, a las mujeres también la sembramos, le vienen a los hijos. Y entonces, de esa comparación, seguramente fue de donde salió esta idea de que el cielo fecundó a la tierra. Entonces, las montañas, la vegetación, los seres humanos, los animales. O sea, todo el constructo mitológico es al final de cuentas una proyección de lo que somos nosotros mismos o de lo que es la naturaleza, digo, a un nivel de ideas mágicas. Entonces, así fue como creamos a los dioses, a nuestra imagen y semejanza. Como decía Feuerbach, toda teología es antropología. Exactamente. O sea, es en un estadio más primitivo, claro. Entonces, los dioses por eso son tiernos, crueles, amorosos, odiosos, leales, traidores, maravillosos, unos hijos de no te digo qué. Porque es la proyección de nosotros mismos. Entonces, sí, y bueno, de repente ver cómo en la naturaleza se daba este ciclo indestructible, frío, calor, muerte, vida, y que no lo entendíamos, digo, la ciencia se tardó un rato en decir, mira, es que es el eje del planeta y el rayo del sol. Entonces, se enfría un tiempo, medio año se enfría aquí, luego se enfría allá. O sea, en esta época en la que todo eso simple y sencillamente era un misterio, pues sí, claro. De ahí viene, o sea, es maravilloso. Porque mira, con todo lo que el pensamiento mágico contestó todo mal, lo maravilloso del pensamiento mágico, lo valioso de miles de años del pensamiento mágico, es que fue lo que nos enseñó a preguntar. Y de ahí vino todo lo demás. Con el pensamiento mágico nos hicimos curiosos y nos acostumbramos a preguntar. La filosofía, la importancia que tiene es esa. El primer momento decía, a ver, ya párenle de magia. Vamos a ver el arjé de las cosas. Exactamente. Unos siglos después quedó claro que no, que con la cabeza no se resolvía todo. Y bueno, el razonamiento científico ya es el que viene a establecer el puente entre el sujeto y el objeto. En el pensamiento mágico todo gira alrededor del objeto, sin entenderlo. En la filosofía todo gira alrededor del sujeto. Es mi epistemología, ¿no? Cómo construyo yo el conocimiento. Y en la ciencia es la posibilidad de conectarlo todo. Ha sido difícil. Mira, estamos todavía en pañales. O sea, bueno, dentro de 40 siglos se acuerdan de estas diatribas y estos dilemas que tenían, se van a reír. Bueno, eso siempre pasa y siempre pasará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!